Información en vivo desde exteriores de la empresa de transportes y almacenamiento de líquidos de Tralsa, donde un incendio de gran proporción de la mañana almacén de productos químicos que ha dejado hasta este momento como resultado varios heridos y un desaparecido confirmado. Conversamos con Victoria Reyes, hermana de Eusebio Reyes, el trabajador que no aparece hasta estos momentos. Escuchemos. Están tratando de solucionar primero que van a bajar el químico, que han bajado el agua, que ese es ácido, que no nos dan nada. No, 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 no. ¿Pero le han dicho que su hermano está dentro de este banque? Posiblemente. Que cuando los números son medidas, me dio con un dron y han buscado por todo, han asistido todo y dicen que no encuentran nada. ¿Quiénes son los que están efectuando la búsqueda? La misma empresa. Han buscado otros personales, ayudan. Entonces los soldados no tienen esa capacidad que consigan, que digamos que inferiño, porque es una empresa que tiene que tener prejeción, tienen que tener todo, un equipo como empresa, porque es un producto químico. Cabe recalcar que los bomberos indicaron que tienen que esperar a que seque la espuma para recién poder comenzar con la búsqueda. Además, la familia también pidió a las autoridades que por favor intensifiquen la búsqueda de su hermano de 48 años, quien lleva trabajando más de 15 años en la empresa y es padre de dos hijos. Escuchemos. A estas horas de la tarde, la hermana y la esposa han ingresado nuevamente a la empresa para continuar con la búsqueda, informó Evelyn Guaire para exitosa Perú en Lima 95.5 de la FM.